Cuando muere su segundo marido, Bernardo decreta un estricto luto de ocho años. La despótica madre impide que sus cinco hijas de diferentes edades y temperamentos se relacionen con el mundo exterior, sometiéndolas a estar recluidas en la casa. Angustias, hija de un matrimonio anterior y heredera de más dinero que sus hermanas, se prepara ansiosa para su futuro casamiento, concertada con el joven Pepe Romano. Pero ella no es la única hermana apasionada por él, tampoco es la única que desea la libertad. Damas y caballeros, a continuación les presento la obra de Federico García Lorca, La Casa de Bernardo Alba, Segundo Acto. In the play of Bernarda Alba by Federico García Lorca, the entire play is set in Bernarda's house where she lives with her five daughters, her maid, La Poncia, and several other servants. Bernarda is the mother of five daughters. She is 60 years old and a widow. Angustia is the older daughter of Bernarda, who is 39 years old and the future wife of Pepe Romano. Act 1 opens with the Boncia and the servant who are cleaning the house because the family is returning from their dad's funeral. The daughters are talking about Pepe Romano, who is 25 years old, a young, good-looking man who is promised to marry Agustia. Bernarda tells all her daughters that they cannot marry for eight years, that everybody must wear black, stay inside, and cannot open doors or windows near. Andela, who is the youngest of the daughters, refuses to confirm to Bernarda's wishes. Andela runs around outside with the chickens wearing a spring green dress. Angustia puts on makeup, Maria Josefa, who is Bernarda's mother, 80 years old, and suffers from mental illness. She comes outside and yells about she wants to get married, tries to run away, but she is quickly trapped by Bernarda and locked up. La habitación blanca del interior de la casa de Bernarda. Las hijas de Bernarda están sentadas en sillas bajas cosiendo. Magdalena aborda. Con ellas está la Poncia. Gracias. Adela, ¿no vienes? ¿Estar hecha de la cama? Esa tiene algo. La encuentro sin sosiego, temblona, asustada, como si tuviera una ratita de los pechos. No tienen más ni menos que tenemos todas. Todas, menos angustias. Yo me encuentro bien, y al que le vuela, que reviente. Desde luego, hay que reconocer que lo mejor que has tenido es el detalle y la delicadeza. Afortunadamente, pronto voy a salir de este infierno. A lo mejor no. Deja esa conversación. Y además, más vale a un salen blanca que ojos negros en la casa. Por un oído me entra y por otro me sale. La poncia, abre la puerta del patio. A ver si nos entra un poco fresco, por favor. Esta noche no me podía quedar dormida desde el calor. Ni yo tampoco. Yo me levanté a refrescarme. Había un nublado negro de tormenta y hasta cayeron algunas gotas. Era la una de la madrugada y salía fuego de la tierra. También me levanté yo. Todavía estaba angustias con Pepe en la ventana. ¿Tan tarde? ¿A qué hora se fue? Magdalena, ¿a qué preguntas? ¿Sí lo viste? Sí, era eso de la una y media de la tarde. Sí, ¿tú por qué no sabes? No sé, sentí a hacer los... Lo sentí a hacer y escuché los pasos de su jaca. Pero si yo lo sentí machado a eso de las cuatro y media de la mañana. No sería él. Estoy segura. A mí también me pareció. ¡Qué cosas más raras! Oye, angustias, ¿qué fue lo que te dijo Pepe la primera vez que se secó a tu ventana? Nada. ¿Qué me iba a decir? ¿Cosas de conversación? Verdaderamente es raro que dos personas que no se conocen se miren a la ventana y ya sean novios. Pues a mí no me chocó. A mí me daría no sé qué. No, porque cuando un hombre se acerca a una regla ya sabe por los que van y vienen, llevan y traen, que se le va a decir que sí. Pero tendría que decirte lo él. Claro. ¿Y cómo te lo dijo? Pues nada, ya sabes que ando detrás de ti, necesito una mujer buena, modosa y esa necesidad si me dan la confinidad. A mí me daría vergüenza esas cosas. Y a mí, pero hay que pasarlas. ¿Y habló más? Sí, siempre habló él. ¿Y tú? Yo no me hubiera podido, casi se me salió el corazón por la boca. Era la primera vez que estaba sola por un hombre. Y un hombre tan guapo. No tiene mal tipo. Estas cosas pasan ya entre personas muy poco instruidas, que hablan y dicen y mueven la mano. La primera vez que yo conocí a mi marido Evaristo, el colorín. ¿Qué pasó? Bueno, era muy oscuro. Él llegó y al llegar me dice, Buenas noches. Buenas noches, le dije. Y nos quedamos callados por más de media hora. Me corrió el sudor por todo el cuerpo. Entonces, Evaristo se acerca. Se acerca que se quería meter por la reja sin la reja. Ven, que te pierdas. Ay, creía que llegaba nuestra madre. Puede que nos hubiera puesto. Y me dijo, Shhh. ¿Quién nos va a escuchar? Ah, y luego. Le dio por portarse bien. En vez de darle por otra cosa, se hizo colorín. A vosotras, que sois solteras, os conviene saber que el hombre, a los quince días de la boda, deja la cama por la mesa, y luego la mesa por la tabernica. Y la que no se conforme, se pudre llorando en un rincón. ¿Tú te conformaste? Yo pude con él. ¿Es verdad que a veces te pegaste? Ni por poco lo dejo tuerto. Así deberían ser todas las mujeres. Yo tengo la escuela de tu madre. Una vez me dijo no sé qué cosa, y le maté todos los colorines con la mano de la niña. Adela, niña, no te pierdas esto. Adela. Adela, voy a ver. Esa niña está mal. Claro, pues no duerme ni apenas. Pues, ¿qué hace? Yo qué sé lo que hace. Mejor lo sabrás tú que yo, que duerme espalda por medio. La envidia la pone. No exagines. Se lo notan los ojos, se le está poniendo a mirar de loca. No hables de locos, es el único cito que no se puede pronunciar esa palabra. Pues, ¿no estabas dormida? Tengo un buen cuerpo. ¿Es que no has dormido bien esta noche? Sí. ¿Entonces? Déjame ya. Durmiendo, velando, no tienes por qué meterte en lo mío. Yo hago con mi cuerpo lo que me parece. Solo es interés por ti. Interés o inquisición. No estaré escogiendo por seguir. Quisiera ser invisible. Poder pasar por las habitaciones sin que me preguntaréis a dónde voy. Fernando Fiamma, está en nombre de los encarques. No me mires más. Si quieres, te daré mis ojos que son frescos y mis espaldas para que te compongas la furloda que tienes. Pero cuando yo pase, voltea la cabeza. Adela, ¿qué es tu hermana? Y además la que más te quiere. Me sigue a todos lados. A veces se asoma en mi cuarto para ver si duermo. Y siempre, qué lástima de cara, qué lástima de cuerpo, que no será para nadie. Y eso no, mi cuerpo será de quien yo quiera. De Pepe el Romano, ¿no es eso? ¿Qué dices? Lo que digo, Adela. ¡Calla! ¿Crees que no me he fijado? Baja la voz. Mata esos pensamientos. ¿Qué sabes tú? Las viejas vemos a través de las paredes. Cierra. ¿Dónde vas de noche cuando te levantas? Con la cabeza y las manos llenas de ojos cuando se trata de lo que se trata. Por mucho que pienso, no sé lo que te propones. ¿Por qué te pusiste casi desnuda con la luz encendida a pasar Pepe por el segundo día que vino a hablar con tu hermana? Eso no es verdad. No seas como los niños chicos. Deja en paz a tu hermana. Y si Pepe te gusta, te aguantas. Además, ¿quién dice que no te puedes casar con él? Tu hermana Angustias es una enferma. Es estrecha de las caderas y con mi conocimiento te digo que se morirá. No resiste el primer parque. Entonces, Pepe hará lo que hacen todos los hombres de esta tierra. Se casará con la más bella, la más joven. Y ese eres tú. Alimenta esa esperanza de él. Olvídalo. Lo que quieras, pero no vayas contra la ley de Dios. Calla. No callo. Métete en tus cosas, soledora pérdida. La sombra tuya es de ser. En vez de limpiar la casa y acostarte para arrestar a tus muertos, buscas asuntos de hombres y mujeres para babosear en ellos. Velo, para que la gente no escupa por esta puerta al pasar. ¿Qué cariño tan grande has entrado de pronto por mi hermana? No os tengo lea ninguna, pero no quiero mancharme de vieja. Es sin ti tu consejo, ya es tarde. No por encima de ti, que eres una criada, por encima de mi madre saltaría para apagarme este fuego que tengo levantado por piernas y boca. ¿Qué puedes decir? ¿Que me encierro en mi cuarto? ¿Que no salgo? ¿Que no duermo? Soy más lista que tú. Mira a ver si puedes agarrar a la liebre con tus manos. No me desafíes, Adela. No me desafíes. Que yo pueda encender luces y hacer que toque las campanas. Trae cuatro mil bengalas, San Marías. Ponla sobre las bardas del corral. Nadie podrá evitar que suceda lo que tiene que suceder. ¿Tanto te gusta ese hombre? Tanto. Mirando sus ojos me parece que veo su sangre lentamente. Yo no te puedo oír. Pues me oirás. Te he tenido miedo, pero ya soy más fuerte que tú. ¿Siempre discutiendo? Claro, se empeñen que con el calor que hace vaya a traerle no sé qué cosa de la tienda. ¿Me compraste el bote de esencia? El más caro. Y chitón. Y los polvos. En la mesa de tu cuarto los he puesto. Lo veremos. ¿Has visto los encajes? Los de Angustia para sus sábanas de nube son preciosos. ¿Y estos? Son para una camisa. Necesito o el robo. Para verlos yo no necesito lucirme ante nadie. Nadie la ve a uno en una camisa. A veces. Pero me encanta la ropa interior. Si fuera rica, nos tendría de Holanda. Es uno de los pocos gustos que me puedo dar. A ver, estos encajes son preciosos para el aguante vuelo de Cristiana. Yo nunca pude usarlos en los míos. A ver si ahora gusta le doy por usarlos en los suyos. Como le doy por tener cría debes estar cociendo mañana y noche. Yo no pienso darme una cortada. Y mucho menos cuidar a cuatro monigotes. Mira tú las vecinas en la calle. Están ahí. Sacrificadas con cuatro monigotes. No, no, no. Esas están mejor que vosotras. Si quieres irse a ríos y escuchan burrazos. Pues vente a servir con ellas. Ay, no. Ya me ha tocado el suerte este convento. Son los hombres que vuelven al trabajo. Hace un minuto vieron los tres. ¿Con este sol? Ay, ¿quién pudiera también salir a los campos? Cada clase tiene que hacer un suyo. Así es. No hay alegría como la de los campos en este año. Ayer de mañana llegaron los cegadores. Cuarenta o cincuenta buenos mozos. ¿De dónde son este año? De muy lejos. Vinieron de los montes. Alegres. Como árboles quemados. Dando voces que arrojaban piedras. Anoche llegó al pueblo una mujer vestida de las secuelas y que bailaba con una corriona. Y como quince de ellos la contrataron para llevársela a la oliva. Yo los vi de lejos. El que la contrataba era un muchacho de ojos verdes apretado como una gavilla de trigo. ¿Eso es cierto? Pero es posible. No. Hace años vino otra de estas mujeres y yo misma le di dinero a mi hijo para que fuera. Los hombres necesitan esas cosas. Se les perdona todo. Nacer mujeres es el peor castigo y ni siquiera a nuestros ojos nos pertenecen. Son ellos. Están unos cantos preciosos. Ahora salen a pegar. Pensar en los senadores en busca de las espigas. Se llevan los corazones de las muchachas que miran. Y no les importa el calor. Ciegan entre llamaradas. Me gustaría llegar para elegir y reír. Así se ha olvidado que nos muerden. ¿Qué tienes tú que olvidar? Cada abrazar a sus cosas. Cada una. Callar, callar. Ahora abrir puertas y ventanas las que vivís en el pueblo. El sagador pide rosas para adornar su sombrero. ¿Qué canto? Abrir puertas y ventanas las que vivís en el pueblo. El sagador pide rosas para adornar su sombrero. Ahora dar la vuelta a la esquina. Vamos a verlos o la ventana de mi cuarto. Tener cuidarlos no entra a abrirla mucho porque son capaces de dar un empujón para ver quién miran. ¿Qué te pasa, Martillo? Me siento mal el calor. ¿Nada más es eso? Estoy deseando que llegue noviembre. Las días de lluvia, la estarcha, todo lo que no sea este inverno interminable. Ya pasará y pasará otra vez. Claro. ¿A qué hora te dormiste anoche? No sé, yo duermo como tronco. ¿Por qué? Por nada. Ah, me pareció escuchar gente en el coral. ¿Sí? Muy tarde. ¿Y no tuviste miedo? No, ya lo he escuchado tres veces. Debíamos tener cuidado. ¿No serán los gallanes? Los gallanes llegan a las seis. ¿Quizás una murilla sin desbordial? Sí, eso, una murilla sin desbordial. Hay que prevenir. No, no. No digas nada. A lo mejor solo es una sospecha mía. Quizás. Amelia. ¿Qué? No, nada. ¿Por qué me llamaste? Se me escapó, fue sin darle cuenta. Deberías de dormir un poco. ¿Estás cansado? ¿Dónde está el retrato de Pepe que tenía debajo de mi almohada? ¿Quién de vosotras me lo ha escondido? Ninguna. Ni que Pepe el Romano fuera a usar Bartolomé de plata. ¿Dónde está mi retrato? ¿Qué retrato? Una de vosotras me lo escondió. ¿Tienen la vergüenza de decir esto? Estaba en mi cuarto y ya no está. No sabrás escapada a medianoche y a forrar. A Pepe le gusta andar con la luna. No me gastes bromas. Cuando venga se lo contaré. Eso no, porque aparecerá. Desde luego. ¿Qué escándalo haces de mi casa? Y con el silencio del peso del perro estarán las asesinas con el oído pegado a los tabiques. me han quitado el retrato de mi novio. ¿Quién? ¿Quién? Estas. ¿Cuál de vosotras? ¡Contestame! Registra en los cuartos, mira por las amas. Esto tiene cartas más cortas pero no me vais a soñar. ¿Estás segura? Sí. ¿Lo has buscado bien? Sí, madre. Ese es al final de mi vida el de ver el veneno más o menos lo que hay una madre puede resistir. ¿No lo encuentras? Sí. Aquí está. ¿Dónde lo has encontrado? Estaba... Dilo sin temor. Entre las aulas del martirio. ¿Es verdad? Es verdad. ¡Mala puñalada te demuestra puerta! ¡Sebran tu lan de mis tríos! ¡No me pegue a esta madre! ¡Todo lo que quiera! ¡Si lo dejo! ¿Lo oye? ¡Retírese! ¡No le faltes a tu madre! ¡Déjenla, por favor! Y nadie más te quedan en esos ojos. No voy a llorar para darle gusto. ¿Por qué has oído el retrato? ¿Que no puedo gastar en una broma a tu hermana? ¿Para qué más lo iba a querer? No ha sido broma que tú nunca has gustado el juego. Dilo ya claramente que te reventaba el pecho por querer salir. ¡Calla! Y no me hagas hablar que si hablo se juntarán las paredes unas con otras de vergüenza. La mala lengua no quiere fin para ingresar. ¡Están locas! Y nos aprendís con malos pensamientos. Otras hacen cosas más malas. Hasta que se pongan en cueros y se las lleve el río. ¡Vervesa! Yo no tengo la culpa de que Pepe Romano se haya fijado en mí. ¡Por tus dineros! ¡Van! ¡Por tus marjares y anuladas! ¡Eso es lo justo! ¡Silencio, Dilo! Yo veía la tormenta venir pero no creía que estés atrás. ¡Ay, qué pedrisco de odio! Habías echado sobre mi corazón pero todavía no soy anciana y tengo cinco cadenas para vosotras. Y esta casa levantada por mi padre para que ni las siervas se enteren de mi corazón. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Gracias, señor. Nunca está bien una extraña en el centro de la familia. Lo visto, visto está. Angustia tiene que casarse enseguida. Hay que retirarla de aquí. No, a ella, a él. Claro, a él. Hay que alejarlo de aquí. ¿Piensas bien? No pienso. Las cosas no se pueden ni se deben pensar. Yo ordeno. ¿Y tú crees que él querrá marcharse? ¿Qué imagina tu cabeza? Él, claro. Se casará con angustias. Habla. Te conozco demasiado para saber que ya me tienes preparada la cuchilla. Nunca pensé que se llamara asesinato al aviso. ¿No tienes que pedirle algo? Yo no acuso, Bernarda. Yo solo te digo, abre los ojos y verás. ¿Y verás qué? Siempre has sido lista. Has visto los malos pensamientos desde lejos. A veces creí que adivinaba los pensamientos. Pero los hijos son los hijos. Y ahora estás ciega. ¿Tú refieres a martirio? Bueno, a martirio. ¿Por qué habrá escondido el retrato? Después de todo, ella dice que ha sido una broma. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Y tú lo crees así? No lo creo, es así. Basta. Se trata de lo tuyo. Pero si fuera la vecina de enfrente, ¿qué sería? Y empiezas a sacar la punta del cuchillo. No, Bernarda. Aquí pasa solo una cosa. Tú nunca has dejado a tus hijas libres. Martirio es enamoradiza. Digan lo que tú digas. ¿Por qué no la dejaste casar con Enrique Humanes? ¿Por qué el mismo día que él iba a venir, le mandaste un recado que no viniera? Él lo haré mil veces. Mi sangre no se junta con la de los Humanes mientras yo viva. Su padre pegarían. Así te batí con esos humos. Los tengo porque puedo tenerlos. Y tú no los tienes porque sabes muy bien cuál es tu origen. No me lo recuerdes. Estoy ya vieja. Pero siempre agradecí tu protección. No lo parece. El Martirio se me olvidará esto. Y si no me lo vea peor para ella. No creo que este sea el costumbre grande que le pasa. Aquí no pasa nada. Eso quisieras tú. Y si pasará algún día, estate segura que en otras usaría las paredes. Pero eso no lo sé yo. En el pueblo también hay gentes que de lejos leen los pensamientos escondidos. ¿Cómo gustarías de vernos a mí y a mis hijas camino del bordel? Nadie puede conocer su fin. Yo sé si me fin. Y él y mis hijas. El bordel se queda para alguna mujer ya de junta. Bernarda, respeta la memoria de mi madre. No me persigas tú con tus malos pensamientos. Mejor será que no me mete en nada. Eso es lo que debías hacer. Obrar y callar a todo es la obligación de los que viven a sueldo. Pero no se puede. ¿A ti no te parece que Pepe estaría mejor casado con un martirio? ¿O sí, hasta con Adela? No me parece. Adela. Esa es la verdadera novia del romano. Las cosas no son notables, don Nuestro. Pero les cuesta mucho trabajo desviarse de la verdadera inclinación. A mí me parece que mal que angustias esté con Pepe. Y hasta las lenguas y hasta el aire. ¿Quién sabe si se saldrán con la suya? Ya estamos otra vez. Te deslizas para llenarme de los manos de tus sueños. Y no quiero entenderte porque si llegar al alcance, de todo lo que dices te tendría que dañar. No llegará la sangre al río. Afortunadamente, mis hijas me respetan. Y además torcieron mi voluntad. Eso sí. Pero cuando las dejes sueltas, se te subirán al tejado. ¡Me vas a retirar un doles canto! Desde luego. Eres la más valiente. Siempre gasté esa noosa pimienta. Digo, pero lo que son las cosas, a su edad. Hay que ver el entusiasmo de angustias con su novio. Y él también parece muy picado. Ayer me contó mi hijo que a las cuatro y media de la madrugada, que todavía estaba Pepe en una reja de tu ventana. ¿A las cuatro y media? Mentira. Mentira. ¡Habla! Eso me he contado. Pepe lleva más de una semana marchándose a la una. Que Dios me mate si miento. Yo también sentí mal que se marchó a las cuatro. Pero lo viste con tus ojos. No quise asomarme. ¿Qué no hagas tú por la ventana del callejón? Yo hablo por la ventana de mi dormitorio. ¿Entonces? ¿Y eso qué pasa aquí? Cuida de enterarte. Pero desde luego, Pepe estaba a las cuatro de la madrugada en una reja de tu ventana. ¿No sabes, seguro? Seguro no se sabe nada en esta vida. Madre, no oigo usted a quien nos quiere perder a todas. No se hable enterarme. Si las gentes del pueblo quieren levantar falsos testimonios, se encontrarán donde vas todo. No se habla de este asunto. Hay a veces una ola de fango que levantan los demás carmen de los. A mí no me gusta echar mentiras. ¿Y algo habrá? No habrá nada. Nací para tener los ojos abiertos. Ahora vigilaré sin cerrarlos ya hasta que me muera. Yo tengo derecho a enterarme. Tú no tienes derecho más que obedecer. Nadie me traiga ni me lleve. Y tú te metes en los asuntos donde pasa. Aquí no se vuelve a dar un paso que yo no sienta. El otro recae en gran desafío. Y todos los hijos están en tus puertas. Corre a enterarte de lo que pasa. ¿Dónde vas? Siempre hay unas mujeres ventaneras de preparadores de fruto. Nosotras aparte. Agradece a la casualidad que uno desea de mi lenguaje. También hubiera hablado yo. ¿Y qué vas a decir? Querer no es hacer. Hace la que puede y la que se adelanta. Tú has querido, pero no has podido. No seguirás por mucho tiempo. Lo tendré todo. Yo romperé tus abrazos. Martirio, déjame. Él viste como a ti abrazaba. Él me quiere para su casa. Primero muerta. Bernarda. Bernarda. La hija de la librada, la soltera. Ha tenido un hijo y no se sabe con quién. ¿Un hijo? Y para ocultar su vergüenza, lo mató y lo escondió debajo de unas piedras. Pero unos niños, con más corazón que muchas criaturas, lo encontraron y como llevados por la mano de Dios, lo han puesto en el trampo de su cuerpo. La traen arrastrando, por mar y por traje. Ahora la quieren matar. Y vienen los hombres dando unos gritos que estremecen los campos. Sí, que vengan todos con varas de oligo y mangos de las adornes. Que vengan todos para matarla. No, no para matarla, no. Sí, y vamos a salir también nosotras. Y que pague la pincetea que es su licencia. No traen la matarla. No saldéis vosotras que la dejen escapar. Les pague la pincetea. Acabar la pincetea antes que lleguen los grudas. Ahora bien con la cinta de febrada. No, no. Acto tercero, el resumen, la casa de Bernarda Arba. Es de noche y Prudencia, que es una buena villa de la familia, se queda a cenar en la casa de Bernarda. Una vez que han terminado de reservar el último orsario del marido de Bernarda, Mientras están cenando, Bernarda y su hija Prudencia y sus hijas de Bernarda se escucha un fuerte golpe en las paredes. Bernarda manda a la criada a ver al corral que le informe lo que pasa. La criada le dice que es uno de los caballos del ganado que tiene. Adela, al escuchar esto, cree que es Pepe el Romano. Bernarda le ordena a la criada que le deje libre el caballo en el patio, para que no siga golpeando las paredes. Bernarda y sus hijas, junto con su hija Prudencia, mantienen su confusión sobre la boda de Angustias. Se hace tarde y Prudencia se despide. Al marcharse Prudencia, Adela decide ir al portón para tomar el fresco, pero Amelia y Martirio no lo dejan ir sola. Y ellas van con ella, aunque Adela no le parece eso. Mientras Adela, Amelia y Martirio están en el portón, Bernarda y Angustia se quedan criticando algo en el comedor sobre el propio Romano. Dejan el portón y entran a la casa, Amelia, Adela y Martirio. Todos se van a dormir, sin embargo, Martirio sale al corral lentamente una vez que sus hermanas se van a dormir, mientras la criada Lapuncia y Bernarda hablan. Lapuncia le contesta a Bernarda la inocencia de sus hijas, y lo malo que es que las tengan viniendo como personeras en la casa. Bernarda cree que nadie puede con ella, y que tiene todo bajo el control. Siento ya muy tarde, la madre de Bernarda, la abuela, sale al corral y Martirio le encuentra a su abuela. Mientras Martirio intenta llevar a su caballo al cuarto, a su abuela del cuarto, Adela aprovecha esa oportunidad para salir a las escondidas del patio a verse con Pepe Romano. Sin embargo, Martirio regresa al corral y encuentra Adela despeinada y empiezan a pelear por Pepe. Mientras pelean, ambas se acercan que están enamoradas de Pepe Romano. La discusión es tan fuerte que Martirio le grita a su madre Bernarda. Bernarda, al escuchar los oritos de Martirio, llega y es. Y en ese momento que Martirio le confiesa a Adela que éstas están viendo con Pepe. Adela rata a su madre y le confiesa que está enamorada de Pepe. En eso llega Angustias y la criada la poncia. Adela le confiesa a Angustias que Pepe está en el corral y que él será el hombre de esa casa porque él ama a ella. Bernarda pide a la escopeta para matar a Pepe. Angustias sujeta a Adela y Bernarda sale al corral para matar a Pepe. Se oye un disparo. Martirio asegura que Pepe está muerto. Adela sale corriendo al patio en busca de Pepe. Sin embargo, al irse a Adela al patio, Martirio le niega y dice que Pepe alcanzó a huir con su caballo. Esto Adela no lo escucha y al llegar al patio no encuentra a Pepe. Adela se mata y se mete a su cuarto y se suicida. Bernarda toca la puerta del cuarto y Adela, pero ella no responde. Entonces golpea la puerta con un martillo y empujones. Cuando finalmente abren la puerta, se dan cuenta de que Adela está muerta. Y Bernarda dice escalamando, mi hija ha muerto vivo. The English summary for the first act was read to you by Jorge Isain Piña Herrejón. The role of Bernarda was played by Abby Denrora. The role of La Poncia was played by Cynthia Verdugo. The role of Angusias was played by Tanya López. The role of Magdalena was played by Nenita Navarro. The role of Amelia was played by Joana E. Navarro Álvarez. The role of Amelia was played by Joana E. Navarro Álvarez. The role of Martirio was played by Carolina Solorio Soto. The role of Adela was played by Josie Aguilera. The role of La Piada and the reader for the Spanish summary in act three was read by Gabriela Lépez. The original background instrumental song is called Brazilian Breeze. The original composers are Rob Borges and Richard Dabrugian. The performers are Matthew J. Martinez and John Myers. Catering was provided by Jabraj Singh. Your technical director was Shawn Perriera. And the opening narrator and chorus was myself, Juan Arturo Mejia. This performance of La Casa de Bernarda Alba was brought to you by Ana Moreno's Spanish sport class at West Hills Community College, Lemar campus. Gracias y buen día.